Mario Parmizano Trío va a estar presentándose esta noche a partir de las 21 en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Nos van a estar deleitando con su música en esta nueva etapa de su trayectoria. Está aquí con nosotros acompañándonos. ¿Qué tal Mario? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Bueno, contanos. Nos decía Mario que es oriundo de Buenos Aires pero que estuvo viajando por el mundo. La música hace esto, ¿no es cierto? Sí, permite. Llevarnos a transitar. Sí, es un idioma universal. Y sobre todo, bueno, nosotros que hacemos música instrumental. Tuvimos la oportunidad de llevar música argentina a lugares como el Kremlin de Moscú, que tocamos con la orquesta de cámara del Kremlin tres años seguidos. También estuvimos en Turquía, en Puerto Rico, con Paco de Lucía. En fin, en muchos lugares del mundo. Y bueno, aparte con Aldi Meola durante 20 años grabé 10 discos. En fin, fueron muchos años. Esto fue, con Aldi Meola fue en el año 1993. Exacto. ¿Viajaste? ¿Por qué motivo? Para una audición. Una audición que había, no sé, como 500 músicos. Y tuve la suerte de quedarme 15 años después de la audición. Bueno, no fue poca cosa, ¿no? Un antes y un después de esto. Absolutamente. Creo que la razón por la cual esta audición fue en Nueva York. Y imagínate que es la cuna del jazz. Había pianistas que tocaban jazz que eran increíbles. Pero tuve la suerte de que Aldi Meola era fanático de Astor Piazzolla. Entonces, cuando yo pude tocar Piazzolla, ahí marqué la diferencia. Con el resto. Y el lugar fue mío. Y esos 500 asistentes que se presentaron eran de diferentes lugares del país, del mundo. Había pianistas de todos lados. Sí, sí, de Estados Unidos. De California, de Nueva York. Mayormente de Nueva York. Pero bueno, eso duró, creo que un mes. Y finalmente quedé yo. La prueba que me tomaron a mí fue un lunes, un martes. Y me dijo, bueno, bienvenido al grupo. El jueves salimos para Europa. El viernes tocamos en París. El sábado en Londres. Y así seguimos seis meses. ¡El de gallina! ¡Qué maravilla! Yo acá, lo último que había hecho era tocar con David León. Y habíamos hecho la música de tango feroz de la película. Sí, sí. Yo hice con David los arreglos de siete canciones de la película. Y ese había sido mi último trabajo acá. Así que pasar a tocar una música tan distinta. Tuve que estudiar muchísimo. Prepararme durante un mes estudiando 14 horas por día. No fue fácil. ¿Cómo marcó tu vida esta experiencia? En todo sentido. Primero, de encontrarme cara a cara con los músicos que yo veía, leía sus nombres en la contratapa de los discos. Y después me encontraba sentado al lado de ellos, charlando, o muchas veces dirigiéndolos a ellos mismos, a los que eran mis ídolos. Yo hacía las partituras, los arreglos, y le decía, bueno, vos tenés que tocar esto. Y eran los tipos que yo admiraba de chicos. Era una cosa de locos. Y después, bueno, nada, conocer el mundo, trabajar, digamos, en un contexto donde el único sudamericano era yo. Casi todos eran o norteamericanos o europeos. Y ahí aprendí una modalidad de trabajo también distinta, con un profesionalismo tremendo. ¿Cómo era el trato hacia tu persona en ese contexto? Mirá, al principio era difícil porque yo hablaba poco inglés. Y entonces tenía un traductor. Y un día vino al Dimeola con una bolsita al ensayo. Y me dice, I have a present for you. Me dice, tengo un regalito para vos. Y me dice, ¿qué es? Es un, no voy a decir la palabra porque empieza con F. Imagínense. Es un curso de inglés. Ah, claro. Para que no quiera ver más un traductor en el medio. Quiero hablar con vos, quiero saber quién sos, qué pensás. En fin, tener diálogo cara a cara con vos. Fundamental saber la lengua para poder incursionar en la otra cultura. Totalmente. Porque musicalmente nos entendíamos. O sea, yo como no lo entendía, lo que él me quería, cuando quería decir un acorde. Por ejemplo, si bemol, trecena, oncena aumentada. Y me lo decía en inglés y yo no entendía nada. Y le decía, toca. Y él lo tocaba y yo se lo tocaba en el piano. Digo, ah, ok, fenomeno, está bien, no hace falta hablar. Pero bueno, obviamente teníamos que ir a hablar. Así que bueno, pude aprender a manejar otro idioma sin problemas. Como en todas las disciplinas, la música también demanda una formación permanente. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en estos años en lo formativo? Bueno, yo tuve una formación clásica que me ayudó a poder encarar este trabajo. Si no, de otra manera, hubiera sido imposible. Hay obras que hace Aldimeola o obras de Piazzolla también, que tienen 15 páginas y son monumentales. Sinfonías, hemos tocado con la Sinfónica de Moscú, con la Sinfónica de Toronto. Yo hice arreglos para la orquesta también. En el Teatro Colón de Buenos Aires también hemos tocado con la orquesta. Y para eso la formación clásica fue fundamental. Después, obviamente, el empezar a tocar jazz y conocer el lenguaje de ese estilo también me abrió otros caminos. Eso fue fundamental. Y esto se estudia todos los días, no se termina nunca. Mario, la gente seguramente tiene inquietud de escuchar lo que haces. Los vamos a invitar entonces a compartir un fragmentito nada más de tu música. Cómo no, con mucho gusto. Cómo no, con mucho gusto. ¿Qué es esto que estamos escuchando, Mario? Esto fue una presentación que hice el año pasado, en septiembre del año pasado, en el Centro Cultural Conex, en Buenos Aires, que se hizo el Festival Experiencia Piazzolla. Fue un evento maravilloso que duró una semana. Y acá justamente estoy tocando una obra que se llama Soledad. de Piazzolla. A propósito. Ahí también fue un concierto que hice con el trío. Estuvimos tocando a sala llena, fue muy lindo. Y ahora voy a estar tocando el primero de julio, vamos a estar tocando, perdón, en el CSK, en Buenos Aires. Claro. Con mis compañeros, que quiero nombrarlos, a Lucas Canel en batería y Damián Bernis en bajo. El trío, Mario Parmizano trío, va a estar actuando esta noche a las 21. ¿Con qué se va a encontrar la gente en esta propuesta de Matices? Bueno, música de Piazzolla y de Chick Corea, que es un pianista de jazz reconocido mundialmente desde hace 40 años o 50. Vamos a hacer música de él. Yo tuve el honor de compartir escenario gracias al Dime Hola con Chick Corea. Y, bueno, me influenció mucho en la manera de tocar. También vamos a estar adelantando temas míos de un próximo disco, que es mi quinto disco, que lo voy a editar en breve. Y, bueno, nada, esta música tiene no solamente el lirismo y una energía muy potente, sino que tiene mucha improvisación, muchas partes de jazz y no perdió, por ejemplo, la obra de Piazzolla mantiene intacta el lirismo y, digamos, la esencia de Buenos Aires, ¿no? Y después se va a encontrar con jazz también, con ritmos latinos, con latin jazz. Pero, sobre todo, creo que lo que nos identifica como trío es que suena con mucha energía y con mucha pasión. ¿Cómo se juntan estas tres personas? ¿Vos con los dos músicos que mencionabas? Bueno, nos conocimos hace 10 años. Va, hace 10 años que empezamos a tocar juntos. Ya con Lamián yo me conocía de antes y a Lucas lo conocí a través de su hermano una vez que toqué en Puerto Rico con Alde Meola. Una cosa rarísima, ¿no? Pero resultó ser que yo me encontré, el hermano de Lucas me vino a saludar en Puerto Rico después de ver el show, que quedó maravillado. Y ahí me contó que tenía un hermano que era baterista y resulta que vivía a tres cuadras de mi casa. Las cosas locas del universo, los hilos que se van manejando y uniéndonos a otras personas, a otras circunstancias. Exactamente, y mirá el destino como hizo que después, bueno, él esté conmigo tocando y viajamos a Rusia, a Turquía, a Puerto Rico. ¿Cuánto hace que está conformado este trío? 10 años. 10 años. Sí, por eso es que sonamos muy compactos y eso se nota. En oportunidades, Lucas, por ejemplo, estuvo haciendo un viaje en un crucero como músico durante cinco meses y yo fui rotando con otros músicos, que eran excelentes músicos, pero no era la misma integración. De hecho, hice también este trío con dos músicos norteamericanos que son increíbles, que uno es Paul Huertico, que tocó con Pat Metini, que es un guitarrista legendario de Estados Unidos, y Mike Pope, que también es un bajista, que tocó con la Electric Band de Chicorea. En fin, la gente que conoce jazz sabe de qué estoy hablando y es el top, son los top del mundo. Y sonaba, digamos, la parte del jazz sonaba fantástico, pero la parte del tango, digamos, estaba en deuda, porque es como que un polaco quiera tocar una chacarera trunca, por más que lea las notas y lo toque, nunca lo va a tocar con el sentimiento de la tierra. Sí, sí, que es la diferencia que marcaste vos en esto que contabas cuando tuviste la oportunidad de tocar con Aldi Neola. Exactamente. Y yo diría que cuando hay alquimia y eso se nota en todos los órdenes de la vida, eso se transmite y la gente lo recibe. Hay un público receptor que en este caso, si está cultivado, obviamente que lo recibe. Exactamente. Cuando los músicos lo están pasando bien en el escenario, el público se da cuenta y también lo pasa bien. Y lo disfruta, porque básicamente de eso se trata la música que compartimos. El día y vuelta que genera la música. ¿Cuál es el porvenir de este trío? ¿Cómo lo visualizan a futuro el trabajo conjunto? Bueno, por ahora, digamos, en lo cercano va a ser esta presentación en el SSK. También vamos a estar en el Torcuato Tazo, que es un lugar tradicional de tango. Y bueno, presentar el disco nuevo que grabamos, que son todos temas míos. O sea, a diferencia de mis tres discos anteriores, que eran dedicados a la obra de Astor Piazzolla, este nuevo disco yo vuelvo a presentar todos temas propios. Y también, bueno, estamos viendo de volver a realizar un concierto con orquesta en el Teatro Colón o en la sala sinfónica del SSK. Ojalá pueda ser el fin de año y si no, el año que viene. Vos que has tenido la oportunidad de hacer giras por el mundo, ¿cuál de los escenarios te ha resultado el más imponente o el más receptivo en cuanto al público? Y en cuanto a las condiciones, ¿no? Claro. Acústicas y arquitectónicas. Uno por su historia fue tocar en la Ópera de Viena. Porque, bueno, lo que eso significa, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos probando sonido, el asistente de escenario me dice pensar que en este lugar donde usted está parado estuvo Mozart, Beethoven, Chopin y te juro que como pianista se te afloja la rodilla de decirme, ¿quiere ir a mi casa? Es muy... Qué gran oportunidad. Es emocionante, es emocionante, aparte de lo imponente que es el teatro y, bueno, el nombre que tiene la Ópera de Viena, ¿no? Es el, digamos, como el lugar más sagrado de la música clásica. Claro. Pero el Teatro Colón es más lindo, ¿eh? ¿Es más lindo? Sí, a mí me gusta más. ¿Qué se siente en este espacio? No sé si será porque es como tocar en casa, ¿no? La ciudad de uno. Es tocar en casa, obviamente. Y con todos los amigos, gente conocida. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho más el concierto. Lo disfruté mucho más. Nos estamos yendo con una promesa que habíamos hecho. Está Mario Parmizano ya en teclado. Recuerden que se presenta Mario Parmizano Trío en la sala del Centro Cultural Leonardo Fabio. Las entradas están en ventas allí en boletería. Nos vamos, él nos va a deleitar con Astor Piazzolla. No podía ser de otra manera. La muerte del ángel. Despedida. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chao. La muerte del ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!